¡Ajá, ajá, ajá! ¡No, no, 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 no! Conocerás obviamente a Pamela, diurones de Chile, etc. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tal es la relación tuya con los administradores de otras comunidades? Bueno, al tiempo presente no tengo una relación, podemos decir, activa con ellos, porque no tengo la posibilidad de charlar o de tener ningún tipo de comunicación. Pero la relación mía es positiva, para con todos ellos, digo, al menos la actitud que tiene la comunidad de nosotros hacia otras comunidades, pues es una buena actitud, se puede decir. Buen intercambio, buscar integración. No tiene por qué haber una competencia, una cosa así, al contrario. Se debería de compartir lo que se tiene para poder ayudar todavía a más hurones, ¿no? Porque las personas que no entran a nuestro foro pueden adquirir la información en otra parte. Bueno, pues qué bueno. Porque lo más importante, al final de cuentas, o por lo que nació la comunidad de hurones, era para ayudar. Exacto, para compartir información, ¿verdad?, para que más personas tuvieran acceso a ella y no, por ignorancia, sufrieran las consecuencias de los hurones. Algunos datos en números, Katy. Rápidamente recuérdanos, ¿cuándo comenzó la comunidad de hurones? Comenzó en el 2000, en junio del 2000, julio del 2000, perdón. Sí, pues para hacer exactos es el 7, y pues mira nomás cuántos años está cumpliendo, ¿no? Sí. Otro dato en números, en MSN más o menos, ¿cuántos mensajes que tú recuerdes llegaste a recibir? Ay, de momento no se me viene el número, la verdad, pero eran miles. O sea, eran cantidades impresionantes de mensajes, y de participantes también. Hombre, pues parece excelente. Y bueno, tienes todo preparado, todo listo para un triunfal regreso, espero que en el mundo de la joyería con nosotros. Bueno, yo sé que te tienes que ir, no te quiero interrumpir, porque obviamente la familia es primero, pero realmente yo creo que la gente quedó muy feliz de escucharte nuevamente, de saber que estás aquí, que estás vigente. Yo te agradezco, como siempre, tus invitaciones y todo lo que siempre mencionas de mi persona, pero yo sigo y lo seguiré manteniendo. Para mí la corona de Uronés es tuya, y jamás, jamás, jamás he intentado tomar ni tu lugar, ni imponer mi orden, ni mi ley. Y tú sabes que el tiempo que aquí lo necesites, aquí estamos, esperando a que tú retomes las cosas. Y enviarle un saludo enorme a tu marido, que la verdad tuve el privilegio de conocerlo la última vez que fuimos a Reynosa con mi grupo de trabajo. Saludarte, desearte lo mejor para tus bebos, e invitarte a que tengamos una entrevista más en un par de semanas, pues para que nos sigas contando, y que la gente no se quede con tantas preguntas de quién es Katy Arteaga. Pues muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Y pues no, yo más bien creo que estás haciendo un excelente trabajo dirigiendo y haciéndote cargo de la comunidad. Realmente no creo que sea necesario que la rétome porque tú estás haciendo un trabajo superior, yo creo, al que en algún momento yo hice. Claro, me encanta participar en lo que yo puedo con la comunidad y seguir ahí, verdad, para los que necesiten en determinado momento y pues seguir participando porque es algo que es una pasión yo creo que tengo y que pues siempre es bonito seguir manteniendo, ¿no? Y pues no, pues muchos saludos a todo mundo y me encantó participar ahorita en esta entrevista y pues muchas gracias y a ti muchas felicidades por las Sur Olimpiadas y por este nuevo programa y por todos los logros que estás teniendo con la comunidad. Y dentro de muy poco el programa va a ser en vivo, te lo cuento mi querida Katy porque ya estamos cerrando los datos para tener la estación de radio en internet y ahí sí, nos vamos a dar con todo para ayudar a los surones. Claro que sí, me parece excelente y en lo que necesiten ya saben y en lo que yo puedo ayudar y participar cuentan conmigo. Gracias Katy, pues ojalá y sí nos puedas ayudar después con unas joyitas para la tienda y nos vamos a despedir. Bueno amigos, esta fue una pequeña entrevista rápida con Katy Ortega que bueno, ustedes comprender a tres hijos es difícil y atender marido, tres hijos, casa, bueno, una chamba de tiempo completo. Yo soy Carlos Demier, soy Coco Mexicano, nos vemos a la siguiente con otro invitado espectacular como el día de hoy. Hasta luego.